¿Qué significa la violencia en contra de las mujeres? La violencia. Ella estudió letras en la Universidad de Monterrey y tiene una maestría en estudios de lo femenino por la Universidad de París. Y siempre me gusta mucho, Tere Priego, hablar contigo. Gracias por estar con nosotros. Hola, y a mí contigo. Gracias. A ver, vemos esta convocatoria y la primera pregunta que uno podría hacer, ¿realmente esto ayuda? ¿Y en qué ayuda? ¿En qué ayuda que las mujeres dejen de trabajar un día para combatir un mal, un problema que es realmente muy importante en nuestro país, como la violencia contra las mujeres? Bueno, creo que hay dos cosas sucesivas que me parecen importantes. Un día salimos a la calle y el otro día nos retraemos. Porque si nada más nos retrajéramos no me parecía tan buena idea la convocatoria. Pero esas dos cosas hago presencia, digo lo que tengo que decir, reivindico mis causas y luego me quito. Me parece muchísimo más interesante. Y bueno, la marcha feminista del Día Internacional de la Mujer existió desde que me acuerdo. Ahora, el problema es muy serio, la violencia, pero preguntamos y estamos viendo estudios que nos dicen que el 99%, el 99.7% según México evalúa, de las agresiones contra la mujer no se denuncian. Uno, por miedo y dos, porque no se piensa que las autoridades van a hacer nada. ¿Ayuda en algo entonces la marcha y la ausencia posterior el 9 de marzo? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo de qué tanto ayuda. Bueno, marchamos pacíficamente por 20 años. Bueno, siempre hay unos grupos que ahora... Sí, pero fíjate qué interesante. Pasaron eso que se dio, entre comillas, lo de la palabra vandalismo, porque lo que se está vandalizando son los cuerpos de las mujeres. Y eso me parece mucho más importante, de veras, que vandalizar un monumento que después lavan. Yo soy radical y casi quería patear puertas con ellas. Por la circunstancia específica que se está viviendo en México. Pero este movimiento, estas jóvenes, la ola que levantaron, al final de cuentas, es lo que ha provocado que ya todo el mundo se volvió feminista. ¿Sí te has dado cuenta? O sea, sí. Aunque se están peleando todos estos grupos feministas. Bueno, lo de todo el mundo se volvió feminista, entre comillas, lo te lo ruego. Porque de repente, y aún con hombres que escriben, por ejemplo, en los medios, yo digo, están descubriendo que el feminicidio existe. Pero si Ciudad Juárez comenzó hace más de 20 años. Fue expansivo a todo el país, efectivamente. Estamos infinitamente peor. Efectivamente, no ahora, desde hace décadas. O sea, por lo pronto ya, entonces, estas acciones que se van a llevar a cabo el 8 y el 9 de marzo ya tuvieron una consecuencia positiva. La sociedad entera está hablando del tema. Ese es un gran logro, ¿no es así? Creo que las marchas anteriores, de esos feminismos a los que se llamó de vandálicos, mostró la urgencia. Ese grito de nos están matando, te importan más, cuida más a tus monumentos que a mí. Yo creo que fue una cosa muy fuerte que nos movió a todos. Y entonces estoy notando algo que es interesante. Antes, ningún partido se peleaba por nuestras marchas. Nos estamos cotizando a la alza. Las mujeres. Es una ironía, pero lo que quiero decir es qué es lo que está sucediendo, que ahora todo el mundo corre a pelearse por quienes más feministas. Si realmente lo fueran, no estaríamos donde estamos. No hubiera sido necesario grafitear con aerosol nada. Porque antes no escuchaban y ahora están comenzando a escuchar. Digo, qué bueno. Hay gente que dice que destruir o vandalizar o grafitear un monumento no necesariamente ayuda al movimiento de las mujeres. Al contrario, que puede desviar la atención. ¿Qué hizo que ahora se esté visibilizando? ¿Qué hizo que de repente pasáramos de esas tomas que además se concentraban en esta parte del aerosol y las patadas y las llamas, cuando en las marchas pasan cantidades de otras cosas? También las mujeres cantan, se acompañan, se abrazan, lloran, pasan muchísimas cosas. Están las madres de las desaparecidas. Pero se concentraban en eso. Pero ahora la nota está cambiando. Algo sucedió allí, Sergio, que me parece muy interesante. Hablaba yo hace algunos días con una señora, una mujer, no sé, 30, 35 años, con dos hijos, que me decía que la golpeaba a un tío. Y le pregunto, ¿por qué no lo denuncia? Me dice, ¿para qué lo voy a denunciar? Me va a seguir golpeando con más ganas y no le van a hacer nada. No le van a hacer nada porque nunca hacen nada. ¿Qué le dices a una mujer así? Bueno, yo le sugeriría que se hiciera acompañar por una abogada, sobre todo una abogada feminista. Hay cantidades de abogadas que dan ese tipo de servicios de colectivas de mujeres que lo están haciendo. Apoyo psicológico y legal. Pero ahí también hay otro punto. ¿Qué pasa cuando la violencia, que es tan común, se da hacia adentro de la familia? Porque ahí hay un mandato de silencio también. ¿Qué pasa si es que, como sucede con las mujeres que 20 años después están hablando de lo que les sucedió con el tío, el primo, el papá? O el cantante de ópera. Sí. Por lo menos es un ser ajeno a la familia. Por lo menos no es una cosa... Pero cuando es en la familia es muy complicado porque haces una denuncia y sabes además que vas a regresar o que va a regresar esta persona al seno familiar, ¿no es así? Y que todo mundo te va a decir, no rompas la armonía. Pero más de violencia incestuosa, ¿no? Que creo que en términos psicológicos es bastante más atroz. Hay quien dice que lo que hay que hacer es cambiar las leyes. Incluso el doctor Gertz Manero dijo que ha resultado muy difícil comprobar el feminicidio en tribunales. ¿Qué opinas? Bueno, es que allí sí las abogadas feministas lo podrían explicar todo lo que falla en la cadena. No, este concepto de feminicidio ha sido un logro de las luchas de las mujeres y no creo que de ninguna manera se deba retirar. Lo que se tiene que hacer es eficientar todo. Lo que va desde que una niña, adolescente o mujer es declarada como desaparecida todo ese tiempo que pasa. La ineficacia en las investigaciones, los expedientes que se pierden, los expedientes de los cuales hay parte que son vendidas a cierto tipo de prensa. Lo que acabamos de ver con la fotografía del cadáver hecho pedazos de Ingrid. De Ingrid Escamilla. Hay gente que piensa que el 9 de marzo en lugar de que las mujeres desaparecieran debieran estar más presentes que nunca. Escuchaba yo una discusión en una televisora que decía no, es que el 9 de marzo todos los programas deberían ser conducidos por mujeres. ¿Qué opinas? ¿Por qué no lo hacen el 8 de marzo? Mira, el 9 de marzo es una convocatoria internacional a la que se sumaron un grupo jóvenes de feministas que se llaman Las Brujas, perdón, que me disculpen porque hay la segunda parte que no recuerdo. Y bueno, de repente, aquello ocurrió. Y ahí de Veracruz, ¿no es así? Sí, son jerochas. Sí, que es un estado además donde la violencia contra las mujeres ha sido particularmente dura. Sí, de los más altos en niveles de feminicidio. Sí, entonces, bueno, lo que yo digo, yo voy a ir a las marchas y no voy a salir el 9. Y sí quiero hacer una aclaración, que a mí me importa mucho, voy a ir a las marchas con los mismos tenis con que fui al Zócalo a celebrar el triunfo de la Cuarta Transformación. O sea, que no me pongan en ese entredicho. Por eso, pero a ver, el presidente dice que este movimiento lo han tomado los conservadores. Irma Réndira Sandoval dice que al contrario hay que salir a trabajar el 9 de marzo. Y la esposa del presidente en un mismo día dijo primero vamos a apoyar esta ausencia de las mujeres, este retiro de las mujeres. Y ese mismo día apoyó la propuesta de que las mujeres fueran a trabajar el 9 de marzo sin nunca dar una explicación. Claramente está siendo divisiva esta convocatoria, ¿no es así? ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que siempre hemos ido a la marcha. No es una marcha contra alguien. Es una marcha por la defensa de nuestros derechos. Y vamos a ir como hemos sido todos los años. ¿No? Y te digo, iré con un... ¿Te decepciona que el presidente López Obrador considere que esta es una marcha conservadora o, como dice Irma Réndira Sandoval, una marcha de derecha? Hay una segunda. La segunda es que él dijo hay feministas que sí lo son, que se oponen y se van a seguir oponiendo, ¿no? Pero también lo está aprovechando la derecha. Pero que lo está aprovechando la derecha es un hecho. Lo que a mí no me impide era una marcha, ¿eh? Porque no tenemos por qué renunciar a los espacios que hemos ganado, que son tradicionalmente nuestros. O sea, así de simple. Y creo porque se dice... No, se está politizando el movimiento feminista. El movimiento feminista siempre ha sido un movimiento político. Digo, comenzó por el sufragio para las mujeres. Y en la segunda ola, ¿te acuerdas de aquello de lo personal es político? Entonces, siempre ha sido político. Lo que están tratando es de encasillarnos en el partidismo. La mayor parte de las feministas no participamos de los partidos. Y en los partidos hay feministas, por suerte, también afortunadamente, pero no marchan con su pancarta del partido. Tienen que ir en tanto que feministas, de una manera individual. Ahora, lo que tú me dices me parece muy importante. Tú votaste por Andrés Manuel López Obrador, por lo que me estás diciendo de la celebración. Y al mismo tiempo, ¿sí te unes a la marcha y sí te unes a la ausencia del 9 de marzo? Bueno, es que me acordé de una amiga que decía, prefiero ser oposición de Andrés Manuel cuando sea necesario que de cualquiera de los anteriores. Entonces, yo creo que puntualmente uno no tiene que coincidir ciegamente. Creo que, por ejemplo, me pareció importante y fue rechazado, creo que mucho porque lo dijo él, lo del neoliberalismo. Es uno de los modos de análisis que no podemos eludir ni excluir porque no tenemos... O sea, que tenemos violencia contra las mujeres por el neoliberalismo. No, nada más. Es que hay muchos enfoques, desde el derecho, desde la economía, la filosofía, la antropología, la psicoanálisis, ¿no? Y uno solo no nos va a gastar. Entonces, en Cuba y en Venezuela no habría violencia contra las mujeres. No, es que, a ver, hay un enfoque que para mí fue donde comencé, que es el que tiene que ver con los vínculos, con las relaciones de poder que se establecen entre los hombres y las mujeres. Entre muchos hombres y las mujeres, no todos, pero no quiero aclararlo, no todos cada vez. Y esa a mí me parece súper importante, ¿no? Hay una voluntad de dominio y una voluntad de control. Fue lo primero que pensé cuando las asesinadas de Ciudad Juárez, porque marcan los cuerpos de las mujeres, ¿no? Cada paso de la tortura es una marca. Son un premio, de alguna forma, además, las mujeres, ¿no?, en ese tipo de casos. Pues, digamos que es una cosa como que la fraternidad de los hombres depredadores se toma de la mano y canta, ¿no? Digo, es muy brutal, pero es eso, porque yo ya no sé si hay una mujer, ya es una mujer, si es un ser humano. Entonces, en el momento en que me expliqué los vínculos, pero de repente los asesinatos estaban y eran cada vez más brutales, entonces dices, ¿qué tiene que pasar para que un cuerpo se convierta en material de desecho? Y ahí es donde, yo no diría neoliberalismo, me parece eufemístico. Sí lo usaría para Estados Unidos, no para estas circunstancias, un poco de traspatio en la que vivimos, ¿no? Yo diría capitalismo salvaje. Y eso no lo inventó Andrés Manuel, y no dejemos de lado el trabajo de muchas especialistas del feminismo, como Yulfalqué, Silvia Federici, Silvia Ons, que tiene en México una mujer que es genial, Sallac Valencia, ellas han trabajado, Rita Segato, exactamente eso, juntan las dos cosas, ¿sabes? Las suman, los vínculos, la necesidad de dominio de los hombres hacia las mujeres y cómo esto llega hasta el aniquilamiento, y todavía el aniquilamiento no es suficiente, porque todavía al cadáver hay que hacerle bastante cosas más. Ahí yo creo que entra el capitalismo salvaje, el capitalismo go-gore, como dice Sallac Valencia. Pues yo quiero agradecerte, como siempre, Tere Priego, especialista en cuestiones de subjetividad y violencia, al que hayas conversado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Sergio, y gracias por escucharnos. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.